Vámonos a las secciones en Baltimore, donde los Browns querían hacer la travesura y dejar fuera a los Ravens, pero así arrancaba la defensiva, la número uno de toda la NFL en puntos permitidos, frenando a Baker Mayfield. Ya después de sacar tres puntos de Tucker, vendría el ataque aéreo por parte de los Browns y conseguía el touchdown. Perryman a su antiguo equipo le ponía esta anotación y ya estaban ganando el juego con este pase de 28 yardas, pero vendría la respuesta por parte de Lamar Jackson, por tierra, 25 yardas, se escapaba para el touchdown y recuperaban la ventaja en lo que eran acciones del segundo cuarto. Tremendo partido por Lamar Jackson por rubia terrestre, porque además pondría con esta cuando estaban tocando la puerta, el acarreo de 8 yardas para el touchdown y estiraban la ventaja, 17 a 7. Terminaría con 90 yardas por la vía terrestre Lamar Jackson. Del otro lado, el novato Baker Mayfield. Antes de irse al descanso, el pase que quedaba ahí, al final decía el oficial que era incompleto. Sin embargo, el juego se mantenía con 13 puntos abajo. Mayfield encontraba a Jarvis Landry, aceleraba, estaba solo y terminaba en las diagonales para apretar el partido, 20 a 14. Así regresaban en el segundo medio. Más adelante, tocando la puerta, ya con una ventaja otra vez de 9 puntos por parte de los Raymans. El pase completo, touchdown. Y así conseguía Callaway meterse a las diagonales cuando estaban en la yarda 1 y apretaban el juego, 26 a 24. Último minuto de partido. Estaban muy cerca del rango de gol de campo. Cuarta oportunidad. El pase era interceptado por parte de CJ Mosley. Y así avanzan los Raymans, campeones divisionales.